qué tal para cada sin mentiras agradecemos el esfuerzo que muchos de ustedes hacen en sus comentarios por visitarnos por ayuda por colaboración allí en toda la descripción en cada vídeo está la descripción de los pasos a seguir para cualquier ayuda colaboración el esfuerzo que hacemos por mantener este canal también es retribuido por muchos de ustedes les agradecemos en letonia si tú tienes doble nacionalidad y estás a favor de los rusos o por lo menos piensas distinto que occidente te van a quitar la nacionalidad así de una lo ha dicho el mismo presidente de la nación egil levitt y lo ha dicho de manera abierta pública ante un canal un medio de comunicación todos aquellos rusos de nacionalidad del país báltico que apoyan el operativo militar en ucrania están fuera del espectro de la democracia así ha dicho y iban a ser privados de la ciudadanía además además dijo que están fuera del espectro de la democracia y como habla de derechos humanos que habla del ropaje democrático primero permite este tipo de acciones racistas y fascistas primero porque letonia pertenece a la unión europea de los 27 pero desde que comenzó este conflicto allí en ucrania nosotros hemos visto una cacería de brujas infernal en todos los espacios de occidente ha habido cacerías de brujas desde reino unido pasando por casi todos los países se ha perseguido a los rusos en todos los niveles una persecución a nivel mundial de empresarios deportistas artistas millonarios le han quitado empresas le han robado los activos le han congelado cuentas los han sancionados ha habido un incremento de la rusofobia como jamás se ha visto se han se han bloqueado todo tipo de señales de medios de comunicación rusos o afecto o de una línea independiente todo tipo de señales se ha bloqueado y nada se dice nada se dice de estas acciones que está aplicando desde hace bastante tiempo porque esa ley de ciudadanía desde el mes de abril le hicieron una enmienda ya venían los 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 lituanos con eso en la cabeza y ahora la están aplicando esa ley de ciudadanía de privación de 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 la de la nacionalidad además de ello dice el presidente levitt qué no descarta no descarta fíjense para que ustedes vean que surjan acusaciones prefabricadas como lo estamos viendo allí con el actor comediante que anda buscando todo el mundo y todo el mundo allí es sospechoso de ser agente encubierto de los rusos y se lo llevan a cuartos secretos cuartos de torturas lo desaparecen y nadie dice nada no hay derechos humanos han prohibido allí las autoridades bálticas han prohibido todo tipo de transmisión de canales de televisión registrados en rusia en rusia a partir de desde desde el mes de junio es decir han hecho y desecho de los valores que dice von der leyen y que estar allí y que están impresos en todo lo que tiene que ver ese ropaje democrático que dicen los europeos tienen han hecho y desecho con esas leyes lo que le venga en gana claro hay muchos gobiernos fascistas en europa muchos estos bálticos son casi todos fascistas polonia hay muchos hay muchos y el comportamiento de otros gobiernos occidentales deja mucho que desear porque se callan y porque avalan esto y por eso nació ese gobierno que ellos impusieron del actor comediante gobierno racista fascista ultranacionalista y ahora estamos viendo esas posiciones de extrema esas posiciones que rompen cualquier acuerdo social que rompen cualquier vestigio de de legalidad en cualquier país serio miren como si fuese así si fuese así imagínense ustedes en venezuela que durante cinco años le metieron un gobierno paralelo pidiendo golpe de estado llamando a invasiones muertes violencia guerra bueno había que quitarle la nacionalidad a todos esos verdad en venezuela hay una dictadura a aquí en lituania no que hace todo lo contrario aquí no aquí son valores democráticos se dan cuenta el doble rasero con que estos países que atentan contra la verdadera democracia terminan terminan siendo su verdadera esencia son eso vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista muchas gracias será hasta la próxima